En este tutorial voy a hacer un rigging simple para una pelota, vamos a hacer ejercicios de Mounting Ball de manera sencilla. Está basado en el tutorial que presenté en Seagraph, Jason Schleifer de DreamWorks Animation Studio y de Animator Mentor también. Ok, te explico cómo es. Tenemos un controlador tipo shape que controla la posición y rotación de la pelota movimiento y de uno especial para el stretch. Este controlador tiene particularidades que puede ser ubicado en cualquier parte. En teoría es independiente de la rotación del controlador principal. Ambos son shapes, cosa que yo puedo seleccionarlos con algún filtro y los puedo manipular independientemente de la geometría. En el siguiente vídeo vamos a hacer la construcción de las formas de los controladores y de la geometría.